Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Hoy, como todos los programas, se enriquecen con nuestros protagonistas, con nuestros invitados. Y el invitado de hoy es una excelente persona a la cual he tenido la oportunidad de conocer por muchos, pero por muchos años. Insigne, dirigente comunal, persona que se ha involucrado en el campo deportivo, en actividades sociales, persona muy colaboradora con el desarrollo del cantón de Pérez Celedón. Señoras y señores, ante nosotros, don Pompilio Valverde, al cual le doy la más cordial bienvenida, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, Franky, por la oportunidad y buenas tardes a estas amistades que van a tener la dicha de ver este amigo Pompilio Valverde, conocido como Pilo, para todas mis grandes amistades. Muy agradecido que me tomara en cuenta por las entrevistas que vamos a llevar a cabo. Muy amable, como siempre, don Pompilio. 91 años nos contaba fuera de cámaras. 91 años bien vividos. Ahora le decía a Antito del programa que lo veo muy rejuvenecido, muy bien de salud, y lo cual nos place grandemente. Él tiene 10 hijos, me dijo, 21 nietos, ¿verdad? ¿Dónde nace don Pompilio? Luego vamos a ir hablando de su familia. ¿Dónde nace? Yo nazco en Los Santos. ¿Zona de Los Santos? Últimamente en Carrizal de León Cortés. Ajá. Lindo pueblo. Ajá. Lindo pueblo. Y ahí puedo contar muy poco, porque a muy temprana edad, pero si es de años, de... otro lindo cantón, otro lindo cantón. Ahora, cuando fuimos a Los Santos, me quedaba yo maravillado de ver también los lindos que son esos cantones. San Marcos de Terrasur, San Pablo, que lo vemos por ahí. Ajá. Es bueno, es que los colineadores de este cantón, y ahí estamos nosotros también, porque cuando nosotros llegamos aquí en los años 40, lo que había en la ciudad era tan poquito. Lo que había en la... lo que llamamos la... de la... de la... la central de... eh, por la central lo que había ahí, de carretera. Aquí está, lo más... más por ahí fue estar aquí en las tormentas que llevábamos, ahí no llegaba la gente. Sí. Y después se fue por la ando y para abajo, por la... donde estoy, la iglesia, donde está la catedral. Pero... pero todo fue en la mayor parte de las tormentas. Yo creo que como llegaba aquí por... por quebradas, por aquí, entonces aquí se quedaban la gente. Nosotros, nosotros... nos fuimos directamente a Santa Elena, ahí llegamos. Yo no sé ni cómo llegó mi tata con todos, un montón de chiquillos. La historia es... es linda, es linda, la historia de... Claro. Cómo llegamos acá y cómo veníamos. Sí, sí, sí. Cuéntenos esa historia, don Pompilio. Y, o sea, a los 8 años tenía usted cuando se vino para el Valle del General. O sea, que ya uno de 8 años se acuerda de todas las quehaceres de la vida acá, de ahí para acá. Nosotros... nos veníamos y hicimos 3... en 3 etapas. Primero llegamos a Ojo de Agua. Y después llegamos a... creo que a... en Cero, después a División. Ya caímos a quebrar... a Buenavista. Mucho frío en ese tiempo. Era exagerado. Era exagerado. Y uno llegaba... Viajaba arriesgando que no hubiera campo ahí en las casas. Porque la gente siempre llegaba a hospedarse ahí, a quedarse ahí una noche. Y entonces... Y entonces llegaban una gente de otras a lava. Los otros porque no había como quedarse todos ahí. Pero... Las chiquitas... Nosotros venimos ya a los 6. Hermanos míos, ya nacimos allá dos. Los 6 primeros de mi mamá, que fue casada la segunda vez. Aquí nacieron 3. Vieron 3 de Luis Bonilla, que tiene que verlo conocí usted, Luis Bonilla Venegas. Este fue mi padrazo. Carlos... Los Miria, Carlos y Rafa. Son hermanos. Medios hermanos, pero nos vemos como hermanos también. Así que... Y jabas. Mis chiquitas menores venían en una java. Las trae mi papá. Yo recuerdo. Parecían como unos pollitos ahí. Ahí... Como gajitas, las ahí las traía. Y... Y llegamos a Santa Elena. Santa Elena se comenzó a hacer el desarrollo. A ver qué hacía mi tata con todo ese... Muchos carajillos. Venían aventurando. Y veníamos sin plata ni nada. Aventurando. Llegamos a... Seguramente mi papá ya tenía un contacto con unos señores sureñas. Ah, ya. Y eran de Santa María. Por ahí tenía una finca donde yo estaba. Ahí en Santa Elena. Era delante de los montes. Ya tenía previsto un día llegar. Era de otro, sí. Sí, sí, claro. Ahí llegamos. Hizo un ranchón ahí. Y tata ahí. Y recuerdo que estando ahí nosotros ya viviendo esta familia Granados. Mini Chávez de Granados. Los Chávez. Chávez de Granados. Y se vinieron a vivir con nosotros. Le dicen papá a mi tata. No, aquí... Aquí vamos a... Eramos medios de familia como primos hermanos de ellos. Como mamá era prima de ellos. Por medio de... De los Granados. Entonces ahí vivimos. Ahí nos acomodamos todos. Porque mira qué lindo eran esos tiempos. De vivir. Todo era una unión. Sí. Era una unión de familia que ahí... Ahí lo que había era para todos. Ahí no hay... Se compartía tanto. Eso es una experiencia lindísima. ¿Cómo se vivía el tiempo de los años... Nosotros digamos que en los años 40. Ajá. Imagínense que... ¿Qué podía haber en los años 40? Y después de eso, como a los 3 años, mi padre, mi mamá murió. 3 o 4 años. Entonces mi mamá quedó con todos los chiquillos. Todos los... Sí. Criándonos. Yo tenía como 10 años. Yo tenía 11 años cuando morí mi tata. Y entonces nos íbamos a los santos a coger café. Con todos los chiquillos. Mi mamá. A puxarla para poder... Criar a todos los hermanitos que estábamos. Pequeñitos. ¿Verdad? Pero... Estamos hablando primero de Santelena. Porque después... En Santelena... Ahí... Hasta el año 71. Vivimos en Santelena. En el año 5 de marzo de 1960 me caso con mi... Mi señora. Que en paz descanse. Señora que... Hasta el fin de la vida el mundo será mi señora. La llevaré hasta que yo muera. No es... No olvídese que dicen que hasta que la muerte se para mí no me ha separado. Mi señora sigue siendo mi señora. Por ejemplo... Que nos dio ella de convivencia. Muy católica ella. Muy católica. Bueno, una señora que... Cuando ella... Me quedé yo... Sorprendido cuando hubo la despedida de ella. ¿Por qué tanta amistad? Ella había recubido tantas amistades por medio de él. Como era ella. Entonces... Frank... Eso para nosotros fue muy duro. Tanto para mí como para... Su familia. Las familias. Y lo vamos a llevar... Hasta el fin de... No lo... Se los va. Pero como me han dado un consejo más de uno. La vida sigue Frank. La vida hay que seguirla. Si yo me echa... Mi padre Evandro me hace consejos. Usted dice... No sale del duelo un doctor también que me está viendo. Tiene que estar en ese duelo y saber que es un camino de todos. Hoy fue ella. Mañana es usted. Mañana es cualquiera de todos. Y la vida sigue hasta que yo nos llame. Así es que... Ha sido muy difícil la ida de ella. Pero también analizar lo que... Que si nacemos tenemos que un día... No sabemos el día que nacemos. Pero el día que vamos a irnos no. Ese día no sabe... Nadie... Que diga va a ser el día que... Que yo lo llame ya para que... Para... Ese es final. En sus 90 años... Ese ha sido el golpe más duro. Yo creo que sí. Sí. Yo para mí... ¿Sabes lo que es la madre también? Pero es una madre. ¿Por qué? Porque la madre pues... De vez en cuando uno las necesita... Porque está más a una distancita. Más abajo. Pero es su mamá. Mis hermanas. Pero es que las señoras son... Son como un... Que llegó a un ir. Una unión de... De un matrimonio. Y al deshacerse... Te queda un golpe. Como una herida ahí. Que cuesta mucho sanarla. Claro que... Y las buenas... Ejemplos de ella. Eso los ha... Los ha dado un ejemplo a nosotros. De vivir la vida. Ahora viene el... El... Cumpleaños de ella. Le vamos a hacer una fiesta... Como si estuviera viva. Qué bueno. Vamos a una misa. Vamos a ir al cementerio. Vamos a hacer una actividad como si tú eras. Como si la estamos. Ella no se ha ido. Entonces para nosotros ella no se ha ido. Entonces vamos a hacer una actividad como ella. Ella disfrutaba mucho de esas actividades. Qué bueno. ¿Cuántos años ha tenido su señor? Iba cumpliendo... Va por 80 años. El 8 de diciembre de este mes que viene. Cumple los 80 años. Iba por 80 años. Es que... ¿Cuántos años estuvo con su señor? 62 años. 62 años. 62 años. 62 años. Entonces imagínese usted. 62 años. Cuesta mucho. Que no haya tantos recuerdos. Sí. Y como todo... Estuvimos... Una cruz que se lleva... Entre los dos están las buenas y las malas. Nosotros tuvimos una familia de mucha pobreza. Y nosotros... Pero en estos momentos... Ya tenemos que darle gracias a Dios que... Que pudimos superar todo. Y que estamos unidos con Dios. Y que... Dijimos... Poco más o menos. No hay que ser malagresivos. Vemos bien. He tenido la derecha de tener una linda familia. Por lo que le dije. Para mí el tesoro más grande de la familia. Los nietos, los bisnietos, los tiernos. Que unieron nuestros núcleos. Es una belleza. Cuando se me murió un yerno... Rodolfo Barrantes. Para mí no era un yerno. Era un hijo. Y esa señora Mayela. Tiene que conocí a Mayela. Mi hija Mayela. Claro que sí. Para ella ha sido muy duro. Y le ha costado superar. Mayela la ida de su esposo. Porque era un matrimonio lindo. Muy lindo. De matrimonio. Y todo eso. Los ha golpeado. Pero... Hay que entenderlo. Que es un camino. Es un autor. Que hay que entenderlo. Que no somos eternos. Que tarde que prepararnos. Cualquiera de todos nos vamos a ir. Así es. Se casó. Me comentaba. Aquí en San Isidro. Aquí la conoció. ¿En Santa Elena? En Santa Elena. Sí, correcto. Cuando yo me casó con ella. Yo tenía 28 años. Ella no había cumplido los 17 años. Era una chiquita. Una chiquilla. Sí, una chiquilla. Y usted estaba muy joven también. Sí, pero tenía 28 años. Ya no... Pero... Pero... Claro. Sí. Claro. Con mi señora. Con su señora. Claro. No había cumplido los 17 años. O sea, que el último día, el viernes, un viernes, que yo voy a hacer algo en el... Trabajar. Y ella estaba en la enfermedad. Y ella o amanecía bien o no amanecía bien. Por todo el tiempo yo iba a estar bella para irme a hacer algo. Y le digo yo, un sol de broma. Y al no te vas a levantar a hacerme el desayuno. Y ella no había... Tenía como seis días de tarde. Se gana, va. Y me dice, ah, ¿te vas a ir a trabajar? Que Dios te acompañe. Dios mío, eso fue lo último que me dijo ella. Y ya, pero como a las 10, eso fue viernes. A las 10 comenzó mal y mal y mal y mal. Y ya llegaron mis hermanos a verlas. Le digo, ¿te mueres, hermana? Yo la hago muy mal a ella. A las 11. Como ya la tardecita la tenemos que traer al hospital. Porque ya va a que le quitaran el dolor. Y eso fue viernes. Y el sábado ella. El sábado a las 5. Yo se las 6. Sábado 8 murió. Pero que se me quedó... Lo llevo grabado esas palabras. Dios, que Dios te acompañe. Sí. Dios me va a acompañar hasta el fin de mi vida. Sí. Porque ella me dijo esa palabra. Sí. Don Pompilio, ese paso es duro. Nos está usted comentando, nos está diciendo. Esos 10 hijos vinieron a llenar también su vida, ¿verdad? Y estos 21 nietos también. Nada. Nueve nietos, bien nietos. Claro. Y cuéntenos, bueno, se casó a los 28 años. Empezó a laborar aquí, hacer trabajos en Pérez Celedón. Yo antes de casarme coltero, en el 53, 54, 55, viajé a La Bananera. Ya. Ahí hice una platita y vine y me compré unas propiedades en Santa Elena. Iba por seis meses. Porque mi mamá cumplió una siesta de la Virgen del Niño y yo hacía la Virgen Concesión, entonces la hacíamos juntos. Y ella decía, pa, abuelo, pero tienes que venir antes del 8 de diciembre. Y yo me iba a ir. Bueno, ¿qué era que yo no iba a ir a esa parte? Porque no había comunicación de nada. Sí. Entonces, y traje en Alcoa también. En Alcoa traje varios años. En Alcoa traje con él. Entonces, mi mamá me mandó nuevito y yo. Luego, a trabajar con el gringo este de Santa Elena, don Alejandro. Ajá. Ahí estuve trabajando con él también. Ajá. Después, ahí me dediqué a la agricultura. Ahí me quedé mucho la agricultura, a hostear montañas con hacha, no con sierra, a pura hacha. A pura hacha. A pura hacha. Don Compilio, me permite un segundito para hacer una pausa comercial y ya regresamos en este programa Tras a las Huellas de la Historia conversando con don Pompilio Valverde. Ya regresamos. Tras las Huellas de la Historia Contenemos en este programa Tras a las Huellas de la Historia con nuestro invitado de hoy, invitado de lujo, don Pompilio Valverde. Pompi, ¿verdad? Pompio, Pompilio, Opilo. Opilo. Perfecto. Opilio. Nos decía que a punta de hacha. Sí, vea. Eso se manejaba antes así. Uno era un destructor. Y bueno, lo mandaban, con lo que hacerlo. Yo me gané a la señora mía a puro contratos, guardando montaña. Sí. Trabalando duro. Para poderme comprar la ropilla y los gastos, ayudarle a mamá para poder me casar con ella. A puro trabajo. No, en el año, en el 5 de marzo de 1960 y el 8 de octubre del 20, 22 fue, algo así, 23, y se nos, hasta ahí llegó la unión de matrimonio y fuimos unidos. En el año, en el año 71 nos emigramos para el lado de Barú, a trabajar en la finca Campo Real, digamos, Amado Sánchez. Ahí, de 71 hasta el 89, 88, 89. Ajá. Ahí, porque en Santa Elena teníamos un problemón. Lo franque era que el café no valía. Yo tenía mi propiedad y no valía el café. El café estaba a 300 colones de las banegas. Imaginen ustedes. Yo jornalía y asistía en la finca y era como 7 manzanas. Cogía también un poquito de café, pero yo le decía a la señora, no. No sé si ya me hubo anteriormente y ya he ido a algo, a trabajar allá, pero no, la finca la había dejado. Le digo, no, ¿cómo voy a trabajar yo acá si yo tengo mi propiedad? Y no le hacían el crimen a la familia, muy caliente. A uno que está en Estados Unidos, uno de los hijos, se ponía a ahogarse y había dormido. Le digo a ella, no, vamos a hacer tres industrias para Santa Elena. Cuando vendamos, y es que vendemos ahí, buscamos el cambio, porque nosotros ahí no podemos mantener esta familia. Hay que ser francos, era una pobreza que teníamos tremenda. Entonces, y la situación estaba muy difícil. Entonces apareció que vendimos la pobreza en 20.000 a pagos de 2.000. 20.000 a pagos de 2.000. 27.000 a manzana. 20.000 a pagos de 2.000. En el año 71, bueno. Y ahí vine de Santa Elena con la fe de trabajar en enero en Mamone. Ajá. Pero esos 2.000 pesos y me terminamos rapidito. Sí, claro. Y comenzó a hacer lotes también. Yo, vale, hacer lotes parece como me ayudaba. Y ahí yo le digo, no. Le digo a la señora. Está muy difícil aquí. Mientras llega enero, pues yo puedo me colocar ahí. Y no, no, no soportamos. Vamos a ir a un don Amado Sánchez, a ver cómo está la situación en la finca. Y me fui a un don Amado Sánchez. Le digo, Amado, ¿cómo estás ahí? Platanillo te espera. Ahí está la casita sola. Y le digo, la señora, alistemos lo más preciso. Yo te dije, en el Toyota lo llevamos todo. Ajá. La de Pompilla, la Soya y todo. Y lo demás se queda. Le digo, mira, usted mi carro va a llevar ahí al hoyón de la gente conocida mía. Las camas y las carajadas y lo demás. Lo más te... Sí, sí. Vámonos. Y le fuimos a Platanillo. Ya llegamos ahí, ya el... Pero, ¿qué? ¿Qué? Y yo le digo, ya le dije, mire, volvieron ustedes otra vez. Me dice, doña Blanca, al verle. No, y que nos vinimos otra vez, a ver cómo está la cosa. Y yo, vea, yo tengo que agradecerle a doña Blanca, a don Ove Solís, que tenía, a Turín Restana. Ellos estaban, como estaban, nosotros ellos los ayudaron. Usted no se imagina, don Ove Solís. No, doña Blanca Sánchez, la esposa de Sorroleña. Y don Ove Solís, y don Ove Solís, y don Ove Solís, me dice el patrón, cuando yo estaba en Barú, él la había comprado la finca a ese señor. Ove, se lo inscribió por aquí. Está cerquita aquí, Sí, sí. Y como yo me vine, don Ove Solís, le falló un buen trato. ¿Tú sabes lo que es el señor? Es muy recto esas cosas. Vino a darle la escritura, y don Ove Solís, le falló. Claro, te tiene que enojarte. Entonces, llego y me dice, ¿y ahora qué? Le digo, vaya y le dice al señor que le venda la finca, que se la compramos. Así hablaba, don Ove Solís, ya el paz descanse, ya murió también. Y me voy el sábado para donde, le digo, don Ove Solís, aquí estoy de nuevo. Ah, qué bueno, ya vino otra vez. Vea, el hombre trae, ahora sí le compro la finca, yo no le vendo. Es que me quedó muy mal. Entonces, dice, ¿qué le dijo? No, es que no le vende. Y yo, pero sí, me dice, siga viniendo a llevar cosas. Y tenía una finca que ahí no, había de todo, una finca. Allí había, esta finca era, el platanillo de la finca, y era solo buena para sembrar. Entonces, yo entonces me hago unos carajillos, todos los usados, a traer de todo. Y ahí, había que ver cómo, cómo nos ayudábamos uno al otro. Y ahí, bueno, como tres veces, me dice, ¿qué le dijo el viejo? soy viejo, ¿él le compra? Vale 10 mil pesos más. Dice, vale, así, sí le vendo. Entonces, le digo, ya llegó, no más, ¿qué le dijo? Oye, ¿chile vende? Vamos, vamos, nos fuimos y le compramos la finca. Pero, ¿saben cuánto le compró? 70 mil pesos. 70 mil. Un fincón, no se me imagina. De veras. Un fincón, pero no hay de antes, bueno, pero, y ahí fue. Y esa finca fue la salvación que yo pude terminar de crear la familia. Ahí había de todo, sembrábamos, tenía, ahí la doña tenía de todo. y eso tengo que agradecerlo, eso es lo único que tengo que agradecerle a mi patrón, me dijo, yo tenía patrón, pero agarradito, pero sí, en eso, en eso sí me ayudó, porque esa finca me salvó a mí la situación de la familia. Sí, claro. Y ahí, por medio de eso. ¿Y ya tenías tus hijos? Ya los tenía, todos. Ahí, bueno, ahí en Barú, en Platania, vinieron dos, las dos menores. Las dos menores que nacieron allá. Pero, era difícil, entonces, y solo yo trabajando, entonces, ahí fue la gran salvación mía, y tú le dices bendiciones a Dios, que me dio esa luz para llegar ahí. Sí, claro. Y pude sacar a la familia, y después de todo, después de eso, la familia se tuvo, se vinieron a estudiar, a estudiar, a estudiar. Yo tengo la dicha de tener, entre los diez, tener profesionales, que me ayudan demasiado. Ellos hoy están más felices que yo, y están realizando ver que me están haciendo las revistas a mí. Papi, qué dicha la tuya, qué dicha tener un padre tan ejemplo, que les das ejemplo de, de que es tan querido con todo el mundo. Pero ellos están felices. Sí, familia numerosa, diez hijos. Diez hijos y nueve. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? Once mujeres creo que son por ahí. Ajá. Once mujeres creo. Sí. Y el resto, no, no, no. Ah, ¿de mujeres? Sí, sí. No, mujeres son ocho mujeres, dos son varones. Ay, ya, Correcto. Ocho mujeres. Sí. Y de las ocho, Dios todo lo hace, Franklin. Sí. Se queda así una soltera con nosotros, y es la que les dio el fin, les dio el fin a mi señora, y ahora me está dando a mí. ¿Una soltera? Una soltera. ¿De veras? ahorita está escriturada con el papi. Esa lo está asistiendo usted. Esa es la que está asistiendo ella. Esa es la, de las ocho, queda así una solterita. Tengo, tengo, tengo la suerte de tenerla a ella con el barrio, Qué excelente, qué bueno, Pompilio, me decía usted que su señora era muy detallista también. Ah, sí, mira, viera cómo era ella. Ella, 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 yo lo vi cómo salía, más como una vez que venía yo a esta reunión, venía cuando Tony Mendes, venía para una reunión, dice, Fede, vea cómo va Pompilio, vea, vea, porque va a una entrevista, va a una reunión, y tiene que ir muy adicto, bien presentadito. Y ella, ella muy detallista. y ella era, bueno, ella, ella, cualquiera que llegaba a la casa a pedir algo, no tiene una moneta, no, yo no tengo moneda que, mira, la que le doy, una boletita de rosa, ella era así, ella era especial, que no se le iba sin darle algo a la que llegaba, por cierto, muy pobrecito. Sí, don Pompilio, y este, la otra parte que le iba a consultar, sabemos que en ese tiempo, o se trabajaba, o se trabajaba, eh, ¿tuve la oportunidad de ir a la escuela? Sí, fui a la escuela, ya adulto, ya adulto, sí, entonces me hizo la suerte, que por medio de las muchachitas, que estudiaban, entonces yo me agarraba, de las tareas de ellas, ya, sí, entonces, me diosprendí a escribir, y a leer, pero, yo digo que tengo como un tercer grado, sí, un tercer grado, sí, sí, porque en ese tiempo, ya había que colaborar con la familia, casi todas las personas, que han pasado por, por este programa, nos dicen eso, de que, o se trabajaba, o se trabajaba, porque el papá, había que ayudar a la familia, ya, Frank, cuando, antes, y no solo yo, sí, todas las, las familias, se llevaban los carajillos, los más chiquitillos, se los, tenían por ahí, algo, y todos estaban en el cafetal, todos, antes se cogía, el café, casi con solo la familia, y ahora es un costo, para poder coger café, ahora, mire, cierto, ahora es un costo, ya, donde se gusta, mire, tienen que venir los, 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 a recorrer café, no, 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 cierto, es duro, que difícil va, difícil, y antes no, antes, casi todos, era muy raro, que tenía que, que echar piones, la familia, todos ustedes los encontraban al cafetal, las casas estaban solas, las casas, las jalas abiertas, ahí, no se metían ahí, no había problema, que los, los, los ladrones llegaban, más bien las casas, y uno abría, para que entraban, las, las brisas, y anoche, con todas las ventanas abiertas, el robar, no se sentía, el robar, vaya a ver ahora, yo tengo, el año pasado, tengo una mil paeis, casi yo, como hacer, el ladrón que yo, es difícil, es difícil, pero como le digo yo, a la mija, para que, que duele mucho, como le cuesta a usted, para que otro llegue, para todos da, da colera, pero para todos da, digo, ya, ya en plan resignado, si, si, ya, pero si, si, ya a colera, si, ya a colera, si, 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 y la hija, mira, no, nosotros tenemos, toma unas bolsitas, para que las se echan en el bolso, si, ese, San Isidro, Terayer, que usted lo conoció, imagínese, venirse a los ocho años para acá, que recuerda a este San Isidro, ah, vieron las fiestas aquí, si, cuéntenos, las fiestas del 15 de mayo, eran dos días lo más, eso sí, eran dos días, pero aquí, aquí era un desfile, de los pueblos, todos se venían, ese 15 de mayo, yo recuerdo, mi mamá, salía a las tres de la mañana, allá de Santa Elena, con todos nosotros, los carajillos, a celebrar el 15 de mayo, y todo eso, era, esto era, bueno, eso era un turno de verdad, un turno, de esos que uno dice, pero ahora es diferente, ella no, ahora, los tiempos cambian, se hacía aquel salón de baile, verdad, a un costado, ahí por eso, porque estaban los antiguos cines, eran todo aquello, baile, y cantina, en la iglesia, en la iglesia, la pura, hicieron una pura cantina, y baile, sí, así que estaba, estaba el primer obispo, Delfín Quesada, Castro, sí, sí, el primer obispo, Delfín Quesada, Delfín, sí, y estando él, y los 15 de mayo, eran totalmente diferentes, eran diferentes, y claro, que los tiempos cambian, sí, como decir, que ahora, que va a ser, hacer una fiesta, que va a mantener difícil, ¿no entiendes? Yo tenía, la idea, de irme a reunir, con mi padre Oscar, y con algunos, para decirles, que, para una fiesta, de madre y madre, que hay días, muy saturados, de gente, aquí en la fiesta, por ejemplo, el día del 15 de mayo, que vine yo ahí, para poder, entrar a la cocina, había que ser, un filón, entonces, cambié el sistema, para ver, cómo uno se hace, grandes afiles, o hacer varias cocinas, o hacer varias cocinas, o hacer varias cocinas, apartar varias cosas, apartar una cosa, varias cocinas, porque, me parece, era un filón tremendo, claro, entonces, por lo menos, para ciertos días, no para todos los días, ese día, el 15 de mayo, aquí, hubo mucha gente, para poder ir al costó, poder ir a almorzar ahí, había que dar un tiempo ahí, y mucha gente se iba, no, no, entonces, no vamos de aquí, entonces, hay una forma, a través de hacer eso, para ese día, hacer varias cocinas, aportar ciertas cosas, lo que es, cafetería, aparte, lo que sea, comida, otra parte, o también hacer, almuerzos campesinos, que no lleva tanto costo, yo como, va, le hacen un almuerzo, el campesino, va, y se va por ahí, se lo come, y no hay que asociar, el crasso, ni nada, los chicos, van a matar el hambre, va, sí, correcto, pero sí, esas fiestas de antes, eran diferentes a las de ahora, eran diferentes, claro, y el montón de, hay que ver, el montón de ganado, que traían, sí, para el santo, pero eso era, un montón, eso era la planta que hacían, de veras, hacemos una pausa comercial, y ya regresamos, en Tras las Huellas de la Historia, hoy con Don Pompilio Valverde, ya regresamos. Tras las Huellas de la Historia, Continuamos en este programa, Tras las Huellas de la Historia, Don Pompilio, hablando de las fiestas del 15 de mayo, nos indicaba antes del corte, de que venía mucho, traían mucho ganado también, ah, sí, ganado, no todo lo que era ganado, animales, ganinas, canches, de todo, sí, es que era, era muy diferente eso, porque, sí, y, ahora está viendo, domingo, este año, también mucho, mucho ganado, mucho, este 2023, hubo, esta fiesta, claro, claro que sí, este, negocios, que recuerda, de este, San Isidro de la Yer, de que hay algunos negocios, hay recuerdos, hay recuerdos, todavía queda la Reina del Valle, que es uno de los más viejos, ya diferente, claro, la Reina del Valle, era, este, aquella cantina, verdad, que, famosa, famosa, y la única que está quedando ahorita ahí, el 5 menos, otro de los, antiguos, y, 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 antes, yo creo que, está bueno eso, porque antes aquí había más cantinas que, que negocios, ahora no existen las cantinas, muy poquitas, usted las vea que aquí son, Reina del Valle, el vaquero, que puede estar todavía, ya no es como antes que estaba ese montón, entonces, eso para mí está bueno, es que se lo vayan eliminando. Bueno, había negocios, este, el caso del Hotel Jardín, también, verdad, da su yapa, que todavía se sigue manteniendo, con la silbadita de Jacinto González, con la silbadita, directamente, verdad, también estaba el Kentucky, el Kentucky era un famoso salón de baile, el Bartico, otro salón de baile, ¿y dónde está el parque actualmente, aquí en San Isidro? Ahí lo que era, una plaza de fútbol, una plaza de fútbol, ahí era la plaza de fútbol, después, hubo una negociación, creo que era de los Reyes, y le compraron donde está el estadio, y eso lo dejaron de parque, pero ahí era una cancha de fútbol. ¿Recuerda usted la catedral, o antes la iglesia que había? Sí, claro, claro, recuerdo la catedral de antigua, era pequeñita, una iglesia pequeña, pequeña, sí, creo que era como roja, algo así, roja, así, pequeñita. Tiene usted muy buena todavía, muy buena retentiva, muy bien, está muy bien. y recuerdo, vea qué bonito, ahí, me decía uno ahí, en el parque, y le decía uno, señor, écheme un 5 de vaselina aquí para el pelo, ¿cuánto querés? Un 5, un 10, no, écheme un 5, para ponerse en el pelo, como chupado en una vaca, de veros, entonces existía, y ahí en la afuera esquina del parque, había una venta de refrescos, de esos queques negros, y ahora uno con una fresca, se compró, y un refresco, con eso se pasa todo el día, pero hace un, sí, pero es semejante queque negro, o tostel, con un sirope, con un sirope, y ahí en la esquinita, está ahorita, en la puerta esquina, frente a la reina del valle, de veros, recuerdo así, sí, luego este, ahí hubo un negocio de, Sodita Sonia era, donde venían unas cremas, ¿verdad? Ah, sí, Sodita Sonia. Sí, que, que, había mucho negocio, ¿verdad?, que todavía, este, uno recuerda. Sí, la, 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 esta, la de los Chávez, la, la, terminó, terminó, don Pompilio, usted que ha tenido la oportunidad, bueno, ha visto el, que ha sido, es, perdón, es dirigente comunal, se ha desempeñado, como lo dije al inicio, en diferentes cargos, en lo social, en lo deportivo, entremos a la parte deportiva, donde usted, donde usted, ese es su fuerte, también. Sí, bueno, comencemos primero, por mi pueblo, Santa Elena. Correcto. En Santa Elena, cuando llego de la bananera, me integramos, yo venía, con la intención de hacer un equipo, hicimos un equipo ahí, porque no teníamos cancha, íbamos a jugar a la cancha de Quisarra, no teníamos, y entonces, un día le digo, ahí viene un señor, que era don Joaquín Garro, y él dijo, Lalo Garro, dígame, dígamele que era Socolilla, ahí hacemos una plaza, provisional, después veremos dónde la hacemos, entonces, donde está la plaza ahí, era una Socolilla, que habían hecho, una semana, con bueyes y con hachas, que estamos todos ahí, ya el sábado, ya estábamos jugando, pero cuando ya, a los años, yo integraba la junta directiva, por eso hay que tener mucho cuidado, y les dije yo a ellos, ahora que yo estoy, voy mucho a Santa Elena, y ahora ustedes, mantengan la cancha aquí, y ahora tratarles, esas alas, es difícil, porque después, se trataron de centralizar, la masa, sacarla por otro lado ahí, y ahora no, ya la tienen, el salón comunal, ya tienen todo aquí, pero cuando, yo me iba diciendo, yo miembro de la junta directiva, le digo a los compañeros, ¿por qué no tra, ya yo sabía, yo tenía enterado, que en la parte de la plaza, había un señor, hijo, hijo de don Rómulo Fonseca, y él me dice, papi les cambia, lo que está, en medio de la escuela, en la iglesia, y yo me dejó esto, yo sabía, ¿por qué no vamos a hablar con don Rómulo? No, 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 ese hombre es contrario a fuego, porque yo guardo, y nos quedemos aquí, no, yo no tuve el apoyo, los compañeros, y me están, yo sé que ellos, van a ver eso, y es cierto, no tuve el apoyo, y, y la plaza se quedó ahí, no se pudo hacer nada, porque ahí no, no tuve el respaldo, no, no pasó lo que pasó, en, en Pataleño, con el salón comunal, entonces, la plaza se queda ahí, y vean el problema, que tienen ellos, ahorita vamos a ir a ver el 20, de agosto, a las fiestas, y le digo, le digo, ¿y siempre juega en el fútbol ahí? Sí, siempre se juega ahí, digo, no, no, porque ahí no hay ventas, no, las ventas son ahí arriba, en la iglesia, y dice, porque, aquí se juega, pero aquí no se vende nada, digo, pero entonces, más bien eso, yo digo, que más bien, a veces, quizás le da pérdida, al tubo, porque está muy largo, cuando llego a, bueno, vamos a entrenar, cuando llego a Amplastanillo, ya me quedo como unos dos años ahí, me dicen, hagamos un comité de deportes, y entonces voy a la escuela, y si se, hacerles tomé de deportes, me dice un señor, la misma junta de educación, la misma patronato, la misma gente, cada uno que me va a tener deportes, y usted señor, desde que vienen llegando, que quede, que quede vocal, el último, el último, ahí lo voy a ir, ahí quedaría viendo a ustedes trabajar, dos años, y no se hacía nada, para la opción de, le digo, no, no, aquí hay que hacer algo, llamemos a, a Torín Retana, primero traigamos a Luisa Barca, que es ingeniero municipal, y le dice, si aquí se puede hacer una plaza, lo llevamos sin decirle, sin tomarle de parecer a Don Juved, si ahí podía hacerse una plaza, y dice, y dice, pues aquí, se le cuiden quitarle aquí, es una ladera, que estaba como así, entonces, si le quitan, le quitan, la misma, le va a servir, aquí la hacen, entonces, bueno, aquí lo que queda es ya, integremos el comité, y le invitamos a mover, a la, en el pool de Torín Retana, y ahí se llama, la junta directiva, le digo, es que el asunto está, si usted va a cargar, van, los voy a llevar aquí, en el comité, y dice, no, yo no les puedo llevar, porque yo no entiendo nada de eso, ni, yo la idea era, que los vendiera a la plaza, y sacarle a la plaza, claro, bueno, la idea además, es que usted los venda, ese lote, entonces, ya le, no, no, dice, cómprenle ahí a, doña Teresa, para que me den una salidita, pido, entonces le compramos a un señor ahí, para darle una salida en los tejidos, que le quedaba ahí, y se hace la plaza, ahí, después viene, y viene el asunto, el salón comunal, hay tres lotes, para hacer el salón comunal, el, el sábado, yo soy fiscal, de la asociación de Arroyo, el sábado antes de la, de la asamblea, dicen, los maestros ahí, esa es la realidad, estoy yendo a la verdad, y dicen, no, se va a hacer en la plaza, viaja, es un hueco ahí, jamás de la había, no, no, un momento, yo tengo una experiencia en mi pueblo, en el de Bengo, la plaza no está, debe estar, y ahora que está la plaza ahí, ese, ese ahí, donde está la plaza, ese lote ahí, se llama el cerro, ahí lo venden, para hacer el salón comunal, pues lo venden, me lo regalan, entonces, en la asamblea, yo estoy pasando el libro, para que firmen, como fiscal, y me dice, don Trudier, que en paz descanse, el presidente, y está, me jalando, para el lado, que no quería, y usted no habla, se va a ganar la gente, entonces, le tiene que darme la palabra, señor presidente, ¿pero qué? ya está definido, ahí está Pedro Gamboa, me dice, que si hay dos lotes, y me echar la votación, entonces, yo no sé, yo no saqué unas palabras, yo ese día, y les puse ejemplo, lo que había pasado, en otra comunidad, ah, le digo, ahí ya tenemos la plaza, ahí tenemos, donde se puede hacer, el salón comunal, en la parte, de la plaza, entonces, hubo mayoría del pueblo, todos votaron, a que fuera, donde está ahorita, el salón comunal, usted está ahí, en la plaza, y usted está en la actividad, eso es lo lindo, entonces, se hizo el salón comunal, eso me queda, me llena a mí, de ese logro, aunque no tengo, que tienen que, me hagan un agradecimiento, porque fue una idea, que se hizo, pero está, donde tiene que estar, así que estoy muy contento, en ese particular, por medio de, de la dirigencia de fútbol, tengo un equipo, que es una belleza, amigo de Pompilio, es un equipo, una unión de familia, donde quiera que vamos, disfrutamos, a veces salimos medio, vamos porque perdimos, y por errores, pero, después, pasa eso, pero mira, qué belleza es ese equipo, amigo de Pompilio, la mayoría son de 50, años por arriba, lo tiene actualmente, está actualmente, tiene más de, como unos 60 años, de sentir ese equipo, ya han ido unos, ya unos no juegan, otros, Dios los ha llamado, ya, pero si, ¿cómo se llama el equipo? Amigo, antes llamábamos, de romperse calambre, después de tercera edad, de Pérez, de León, ahora se llama, amigo de Pompilio, quisiéramos ponerle, cambiar el nombre, amigo de Pompilio, y es, es muy, 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 aceptado en las comunidades, ya le digo, que nosotros llamamos, una agenda de partidos, de dos meses, ya llamo, ¿cómo está la fecita, para que me la parte? Ya está comprometida, entonces, por ejemplo, le voy a decir, que el mes de julio, está completo, ya todo, parte de agosto, ya está comprometido, entonces, el 2 de julio, vamos a estar aquí, en las juntas de Pacuar, el 9 estamos en los Reyes, el 16 en Jerónimo, de San Pedro, el 23 en Santiago, San Pedro, el 30 estamos en, en Los Ángeles, de Páramo, el 2 de agosto, en La Linda, el 3 estamos en, de Aguas, y me están quedando, nada más, como dos fechitas, de agosto. Está llena la agenda, está llena la agenda, pero, pero, se enfrentan con gente, también de la misma edad, pues hay veces que sí, últimamente, nos estábamos invitando a gente, de la misma edad, el domingo, estuve en ese volcán, fue un partidazo, muy bonito, gente muy parecida a nosotros, 3 a 3, es un partidazo, pero si, si les ponen gente más, pobre, si los comen, pero viera que no, cuesta mucho, le hemos ganado gente joven, también, le hemos ganado, pero, yo les digo a ellos, lo importante, es que entremos en la cancha, disfrutar del partido, a correr, a sudar, el resultado, es secundario, sí, es secundario, sí, franque, y también por medio de fútbol, cuando me pensiono, llego al estadio, a ver un partido de, de Municipal, Pérez de León, y en ese momento, era Santana Esquiel, creo que era presidente, del Municipal, del Pérez, del Pérez, y me dijo, Pilo, ¿qué estás haciendo? Solo Pilo me dice, y ahí, vengo, salí de la pensión, ya me pensioné, la gente me integra, la regional, la gente me integra, algo tenía que ver, con la, integrar la regional, de Linafa, ahora, ANAFA, antes era, ANAFA, ahora es Linafa, entonces, me conseguí cinco personas, y las integré, pero no llegó, no llegó el cinco, tuve que quedar yo ahí, lo que yo no quería, por lo menos, dedicarme mucho a eso, de quedar libre, quedé yo, de los cinco, se fueron, lloraron todos, y quedé, tuve que buscar más gente, en el 2001, pues, y en el 2001, todavía estoy ahorita ahí, todavía estoy ahí, porque quería estar allá, por medio, que la vida, la señora, y ya quería, entonces me quedé, como vicepresidente, ahora pues el presidente, se me fue por otro lado, entonces, yo estoy como, fungiendo como presidente todavía, así, y porque he tenido la suerte, de ganarme mucho, la confianza, de mis compañeros, de todas las regiones, las 23 regiones, que hay a nivel nacional, son muy amigos míos, y son, que me dan mucho apoyo a mí, entonces, que me mantenga ahí, me atrapó, el hijo mío, me ayuda mucho, Alves, en la dirección de la dirigencia, de Linafa, Liga Nacional de Fútbol Aficionado, entonces, y me he quedado ahí, pero, ya estoy, ya estoy cansadillo también, sí, cansadillo, porque, pero como ellos me ayudan, hay otro otro conveniero, aquí, que me ayudó también mucho, Marcos, me ayudan mucho, entonces, yo lo que hago, es nada más acomodar copelerías, y tratar de ayudarles a ellos, porque, porque eso lo mantiene aún, también activo, eso me decía a mí, que no tiene que mantenerse activo, porque, no, si ustedes, por más años que tengan, si ya hasta aquí llego, no, 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 no es aconsejable, que estar, activo para estar bien, sí, don Pompilio, vamos a hacer una pausa comercial, la última de este programa, tras las huellas de la historia, y ya regresamos, Tras las huellas de la historia, Continuamos en este programa, tras las huellas de la historia, hoy conversando con don Pompilio Valverde, decía anteriormente, el fuerte suyo, ha sido también el deporte, yo, cuando estaba en la radio, yo tuve la oportunidad de, de transmitir muchos partidos, de entre Rumbres y Calambres, usted jugaba un papel muy importante, con doña Orfilia Chanto, de grata memoria, se acuerda, de ella Orfilia Chanto, usted es uno de los, propulsores, de este, de Rumbres y Calambres, también este, lo vi participando, en los campeonatos de interasociaciones, que yo le comentaba, a don Pedro Gambó, anteriormente, cuando estuvimos conversando, y a otras personas, que qué lástima, verdad, que qué, que qué lindo era eso, eso sí unía a los pueblos, campeonato de interasociaciones, todo se termina, va, recuerdo, bueno, yo siempre había llevado, la unión de los pueblos, un torneo lindísimo, vaya, se volvieron, pues lo vieron, en unas tres ocasiones más, después, pero no, se terminó esa unión de los pueblos, lindísimo, y después, el campeonato, no hay un torneo, como en interasociaciones, verdad, eso, eso sí era, eso sí era un campeonato, era que unía a los pueblos, sí, porque yo recuerdo, en las grandes finales, que hubieron, de equipos, que fueron campeones, de campeonatos de interasociaciones, y se trató, cuando yo llego acá, con Féns, en varias reuniones, para ver si podíamos, de nuevo, intentar hacer el torneo, pero, viera cómo cuesta ahora hacerlo, porque, la mayor parte, de juventud, no están metidas, no están afiliados, a las opciones de error, y personas que juegan fútbol, está integrado fútbol, la gente casi no juega fútbol, pero sí intentamos de hacerlo, yo fui a ir al torneo, con la gente de INAECO, ¿de veras? y no se pudo, por la cuestión, que estaban desafiliados, no tenían, los equipos no, no reunían, los tantos jugadores, para intentar, pero sí, sí se quería volver, volver a retomar, ¿verdad? sí, y lo que decía usted, del famoso, yo no sé qué, nada más, queda recuerdos, recuerdos cuando, cuando entraba, Canuto con los perros, a la cancha, ¿sí? en la sacra, ¿sí? Sí, 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 Canuto, ya con los perros, y yo me pusiera a dirigir, y le digo, Pirucho, caliente, y se puso a calentar un día, y dice, no, ya calenté demasiado, yo no puedo entrar, dice, ya me cansé, ya me cansé, calentado se cansó, Pirucho, y el cofilio, va a entrar, y comenzó a correr para arriba, y dice, no, no, ya no, ya no puedo entrar, ya me cansé, estoy cansado, dice, bueno, se va a retomar, ya se le quiso retomar, ahora en enero hicimos, en el romper y canambes, hay que volverlo a retomar, ahora en septiembre tenemos la fe de volverlo a retomar, porque tenemos que tener el gran apoyo del consejo municipal, doña Rosibel, don Kiefe, y todos estos años, los aportan a cancha, en diciembre vamos a volver a retomar el romper y canambes, ya lo retomamos, pero hay que motivarlo más, a ver si volvemos, ya hicimos los partidos, en los de canambes, de 50, todos los 50 años, de 55, más bien los subimos, los subimos 5 años más, y hicimos una presentación de equipo, amigos míos, de Pompili, ya con una gente más nueva, con un equipo de Buenos Aires, una representación de Buenos Aires, ya el veteran de Buenos Aires, y ellos fueron realizados, contentos que lo debemos tomar en cuenta, ellos estaban interesados en poder participar, pero la idea de ese partido, este año que viene, en septiembre, es traer a Cotobrúes, y que sigue traemos a otro, de otro candón, va a ser a dos partidos ahí en el estadio, para ver si, vamos retomando lo que es el romper y canambes, otra vez de nuevo, sería importante, pero, ahora, es posible que lo vamos a dar a Hogar Betania, para que sean los que ellos, que organizan, vamos a reunirlos, a ver si ellos están de acuerdo, que sean los organizadores, así que la madrina era doña Orfile Chanto, de rumper, la madrina, y era la que nos traía las medallas, ¿verdad? antes no se cobraba, ahora es rica, ahora hay un aporte, antes se acuerda del señor Castro, Castro Castro, él le daba un cheque ahí, por el aporte, hay que escantar dinero, no se cobraba, y doña Orfile le consiguió las medallas, le daba las medallas a todos los jugadores, don José Ángel Castro, don José Ángel Castro, sí, correcto, sí, ojalá, no, si, vamos a hacer lo posible, retomarlo, y, y, don Pompilio, ese trajinar, de andar para allá y para acá, que usted, no dice que no, usted es una persona de, de armas tomar, de, muy colaboradora, eso es lo que lo mantiene así, ¿verdad? claro, a esos 90 años, a mí me dice el doctor, que me dice, pues manténgase, el duelo se lo puede llevar a usted, manténgase lo, así es de lo que hacía, antes de morirse ese señor, aunque es muy duro, y el mismo, el consejo de comandadores, hay que mantenerse, la vida sigue, pero, pero falta lo más importante, es que vea, yo tuve un premio, he tenido premios buenísimos, en el comerio de trabajo, que ganamos esa confianza, de este, ese apoyo, ese amor, ese cariño, pero por medio de, por medio de ese, dice el presidente, tengo, un pasaje, para un presidente, de ex región, yo ya cogí tres, tres regiones, tal, de Guapil, Neyli, Pérez y León, ese pasaje, con todo pago, es para uno de ellos, y, Pérez y León, Neyli, ah, Pompilio, y de ahí, por mayoría, todo el comité ejecutivo, nos llevamos a Pompilio, y pasó a Brasil, le dice, viene, yo disfruté, de ese campeonato, usted no se imagina, en Brasil, y ese campeonato, como jugó esa selección, 15 días, estar allá, con todo pago, bien, bendición para los hijos, porque no, no tiene que atenerme, yo también a eso, y bendición para los hijos, y León y León y León, y comenzamos a, a soltar la mano, a ponerme plata, y llevaba plata, más bien traje plata para acá, y les traje todos los recuerdos, y traje plata, de las que me dieron ellos, y todos me dieron, yo, 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 no me atuve solo eso, ah, entonces, yo creo que, lo que hacen es el regalo más grande, y el regalo más grande, para mí también, la familia, que la familia, la familia, hay que disfrutarla, podríamos conocer, ya prácticamente, en la recta final, de este programa, un día, en la vida de Pompilio Valverde, un día en su vida, a qué hora se levanta, qué hace, que, cuál es su trajinar en el día, bueno, yo, primero, como un don, como el de mi señora, que me tenía, todas las imágenes, alba, y yo, me llamo, me levanto, persiguiéndome, Señor, ayúdenme en este día, voy al baño, voy al baño, casi, casi, no va a ser nada, no va, la va a ser la carita, y esperar el desayuno, y después, ir a ver, cómo está, ayer, por ejemplo, yo estaba viendo, yo entré, y me dijo, qué linda está, esta milpa, ¿dónde tiene la milpa? Ahí, cerquita de la casa, ¿dónde vive usted? Le voy a invitar, que vaya a ser uno del otro día, claro, yo le aviso cuando hay, claro, si quieren, van los impositos, yo le dije a todos, no tenemos, porque ellos, no, relázo a usted, que no me lo roben, sí, sí, muy bueno, este, bueno, pasa ocupado, gran parte del día, excelente, todo el día, excelente, ya nos quedan, muy pocos minutos, y quisiera, conocer, algo, que yo siempre le pregunto, a mis invitadas, a nuestros invitados, perdón, ¿cómo quiere que se le recuerde? Como una persona de servicio, una persona que, me decía ahora yo, que me queda el recuerdo, que fue un hombre servicial, en el Cielo de la Vida, que hizo algo por, por nuestro cantón, que le dio al cantón, lo que mucho le dio, entonces, que digan, Onfelio hizo esto, se dedicó a, a trabajar por, por el cantón, se dedicó a, a organizar instituciones, nunca, dijo que no. Perfecto, ¿le teme la muerte? Yo creo que, no hay que temer la muerte, cuando, mi señora estaba, en paso de ya, en el último día, dígale a, hay que reconocerlo, yo estaba, un poquito alejado, ya no me confesaba, estaba alejadito, ahí estuve, se venían ellos a mesa, y yo me quedaba, viéndoles por televisión, eso me duele mucho, no hubiérselas acompañado, lo voy a llevar, como, ¿por qué no las acompañé yo? Ahora, me fui a confesar, el día que ella murió, me fui a confesar con el padre, Obando, ahí limpié, me quedé tan, tan tranquilo, y yo era así, por medio de ella, pues ella le dijo a la hija, me diga, la pide lo que te confieses, con el padre, Obando, muy bonito, porque lo haces con él, entonces, vi con mis dos nietitos, ahí por el negro, le vino un niño, ahí fue, y me atendió, y ahí para acá, no he perdido un domingo, primero se me pierde, otra cosa que ir a misa, todos los domingos a las seis de la mañana, voy con mi hija, a ese compromiso que le di, casi, no lo quiero perder, me dio, me dio bien, excelente, ese es mi hija, si es un domingo, voy a misa primero, y después ya me voy con el equipo, a disfrutar, primero lo primero, este, esta es su camarita, un pompilio, algún último mensaje, para todas las personas, que lo están viendo, en este programa, tras las huellas de la historia, con mucho gusto, bueno, para decirles a todos mis amigos, que me están, en este momento, y los que no son mis amigos, que me están conociendo, por medio de, de esa cámara de Canal 14, decirles que, este es un amigo, que los asuma mucho a todos, y que voy a ser más amigos, en el transcurso de, que me queda, yo creo que ya es poquito, dejándole que de vida, pero, vivir los últimos años bien, bien con Dios, y bien con todos, los que lo siguen a uno, así que, que Dios me los acompañe, a todos, donde quiera que anden, y, echar para adelante, echar para adelante, para decirse de Dios, que todo va a salir bien, así que, Dios los acompañe, y que quiera que se encuentre, en este lindo día, gracias Franklin, por haberme dado la oportunidad, por la entrevista, Don Pompilio, Dios me lo bendiga, a usted, a su familia, y ha sido muy amable, el agradecido somos nosotros, soy yo, en lo personal, la gran amistad, y por haber, enriquecido, este, programa, Chalas Huellas, de la historia, en cámaras ha estado, nuestro compañero, Alan Cascante, agradecemos el cafecito, de Italia, Camboa, con quien vamos, a compartir el cafecito, con Don Pompilio, y por el agüita también, que Dios bendiga, sus hogares, han sido muy amables, muy buenas noches. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.